¿Cuál es el punto de vista con respecto a esta zanja donde han retirado tierra, pero a la vez basura? Fue algo sorpresivo para nosotros el día de ayer enterarnos, cuando veníamos justamente a elaborar de que esté pasando esta situación. Inmediatamente nos comunicamos con la gente de la empresa. También el área de imagen estuvo sorprendida. Me dijeron que iban a hacer las conversaciones del caso y precisamente vamos a reunirnos para que se pueda subsanar este tema, porque no puede ser posible que la municipalidad, por un lado, esté limpiando y sobre todo porque es la entrada, es el ingreso y no se puede dar pie a que esto origine un punto crítico en donde la gente pueda arrojar dentro de la zanja y va a ser mucho peor la limpieza que nosotros queremos que esto se mantenga. Ustedes habrán podido ver que ya estamos colocando guardianía, inclusive hemos puesto el día antes de ayer un guardián de turno de tarde, nos faltaba solo cubrir noche, pero ya queríamos que todo eso quede bien. Ahora, lo que estamos viendo, si nos giramos un poquito, doctora, estamos viendo basura que ha sido prácticamente recabada porque lo han estado amontonando, amontonando, amontonando y parece que al levantar toda esta zanja pues ha revuelto la basura para esta zona. Antes de ayer veíamos todo limpio este lugar, pero hoy ha amanecido así y en la otra área vemos todavía con basura. La otra área depende también de la municipalidad o de la empresa. Bueno, ustedes saben que son áreas colindantes con la propiedad privada, pero también tenemos que nosotros, por ser parte de la municipalidad, tener el mantenimiento de estas áreas verdes que son las que reciben y que ustedes pueden ver que son las hojarascas que caen al otro lado, pero que también la gente, yo le pido siempre a la población un poco más de conciencia, no votemos en las áreas donde no están, imagínense, son áreas públicas y la gente tira en forma indiscriminada, vienen en una moto y lanzan la basura, ¿no? Y todo eso da pie a la contaminación misma de este pueblo. Entonces, nosotros queremos limpiar, ayúdennos también a mantenerlo, ¿no? Hay que ayudar a mantener su ciudad limpia, al menos eso es lo que pedimos. Doctora, otro cuestionamiento que ha habido también, no solamente por parte de la población que transitamos todos los días por esta zona en un vehículo, pero también por las empresas de telefonía, de telecable, que su fibra óptica, que su señal, lamentablemente está siendo interrumpida por la cantidad del árbol que está muy crecido. ¿Para cuánto se programa una poda? Ahí sí tenemos que nosotros empezar y a coordinar. Ustedes saben que por el tema de COVID tuvimos bajas del personal. Ahora no tenemos un personal, digamos, adecuado que realice este servicio, pero que hemos solicitado a la municipalidad para que se contrate personas actas para que puedan realizar este tipo de poda que es adecuado, sobre todo en esta etapa, en esta edad, perdón, en esta época en donde ya se deben realizar las podas. Entonces, sí, lamentablemente tenemos un poco de déficit presupuestal, pero que Dios mediante en este mes estamos subsanando, porque ya están hechos ya los requerimientos. Entonces se va a poder apodar toda esta parte arbórea que tienen estos grandes árboles, que son reliquias de casa grande. Creo que tiene más de 100 años. Se ha hecho un estudio de repente a estos árboles, porque en realidad ya se han caído algunos, y no queremos que a futuro haya más accidentes. Precisamente dentro de ese requerimiento está contemplado que se haga un mantenimiento y también un saneamiento, digamos, porque son plantas que las partes radiculares ya también están en tema de pudrición, no porque los árboles se enferman, pues también. O sea, hay plagas que les atacan. Hay una plaga del ficus, la cual empieza a taladrar por dentro, y eso es lo que origina la caída. Entonces queremos ver con especialistas para ver de qué manera se pueden de repente darle una nutrición adecuada, o qué es lo que nos está fallando acá, o tal vez, no sé, estamos llevándolo en forma inadecuada. Entonces todo eso está dentro de ese requerimiento, que Dios mediante se estará dando ya en este mes. Justamente ha habido un cuestionamiento hace unos días sobre los vecinos que están realizando la poda de árboles en la avenida Tren. Indicaban de que cómo lo van a talar. Entonces van a podar de esa manera, que lo están dejando pelado, entre otras cosas que obviamente que lo dicen, y que no es tiempo de podar árboles. ¿Cuál es la respuesta por parte de su persona? No, por el contrario, ya estamos a los inicios del tiempo de ya para poder iniciar podas, pero acá lo más importante es que, como yo les he explicado a los vecinos que sí me han llamado, inclusive me han escrito al WhatsApp, de que nosotros tenemos que ver no solamente la parte de la estética, de la belleza que dan nuestros árboles, sino que también tenemos que cuidar y salvaguardar que estos no se vayan a caer las ramas porque están creciendo demasiado altos. No sé si ustedes recordarán, el año pasado también, casi para finalizar el año 2019, hicimos una poda bastante alta que quedó como un muñón. Entonces, el árbol va a crecer de todas maneras. Si eso nosotros no hubiéramos hecho en aquel entonces, el árbol se hubiera disparado, como ustedes saben que ellos crecen hacia arriba. Y la coposidad también de acuerdo a la variedad de la planta. Entonces, en este caso, ellos van a volver a retomar. Sí, aparentemente se ven todos raídos, tal vez, y tal vez las herramientas no son las adecuadas, nos falta ahí mejorar un poco. Pero, sin embargo, no es como les vuelvo a repetir, por tema estético, sino por tema de seguridad, de que no se vaya a caer alguna rama, o que origine de repente cuando pasan los carros, que estas estén arqueadas y de esa manera impidan alguna visión. Muy bien. Sí, a ustedes.